en esta temporada que se presta mucho para comprar cosas por el black friday o por el buen fin te voy a dar cinco situaciones que deberían de mantenernos alerta a ver qué te parecen la primera pregúntate siempre lo quiero o lo necesito claro que todos debemos darnos nuestros gustos y si me antoja comprarlo y puedo lo hago pero siempre pregúntate verdaderamente lo necesito o lo quiero que es muy diferente el segundo no estarán los precios inflados discúlpame pero hay empresas negocios que inflan precios y luego te lo presentan como oferta y no es así el tercero cuidado con la emoción del momento está comprobado por múltiples estudios que para mucha gente el comprar es un acto pasajero rápida es una emoción adrenalina pero después disminuye analízalo por favor el cuarto cuidado con la imitación otros estudios han demostrado que cuando ves que mucha gente se acerca a querer comprar algo tú también te acerca si quieres comprarlo y a veces ni lo necesitas y simplemente porque ves a mucha gente comprarlo dices es el momento y el quinto no será que esta gran oferta que estoy adquiriendo ahorita me va a meter en muchos problemas en un futuro porque porque a veces pagamos con dinero que no tenemos y pensamos si pero es una gran oferta pero esa gran oferta te mete en grandes problemas en el futuro no no quiero amargar el black friday ni quiero amargar tampoco el buen fin pero es bueno que analicemos estos cinco puntos porque los buenos compradores siempre lo hacen que piensas sobre eso ánimo hasta la próxima